¿Sabías que Canadá tiene su propio Día de Acción de Gracias? Síguenos en el resto del video para conocer todo sobre esta celebración y no olvides suscribirte. Aunque el festejo más famoso es el de Estados Unidos, Canadá tiene su propio Thanksgiving Day y lo festeja a lo grande. Ambas festividades comparten el mismo nombre, pero la canadiense tiene un origen diferente y se celebra un mes antes. Al igual que en Estados Unidos, este día implica reunirse en familia comiendo un delicioso pavo, realizar desfiles y ver partidos de fútbol en televisión. El Día de Acción de Gracias en Canadá conmemora la llegada del explorador inglés Martin Frohbisher a Terranova en 1578, más de 40 años antes que la reunión entre los nativos americanos y los peregrinos que motivó el festejo estadounidense. El primer Thanksgiving en la Unión Americana se celebró en Massachusetts en 1621, gracias a que los nativos ayudaron a los peregrinos para obtener alimento. Según los historiadores, el explorador inglés y su tripulación tomaron un gran banquete para celebrar su llegada a Terranova. Después de este, el siguiente festejo en Canadá se llevó a cabo en 1859, luego de que los ministros protestantes del país pidieron un día feriado para agradecer a Dios por la abundancia en las cosechas. Sin embargo, luego se convirtió de un evento religioso a una celebración de la identidad canadiense. En sus primeros años, se realizaba a mitad de la semana. A medida que se extendía el Thanksgiving en Estados Unidos, los canadienses también quisieron que su celebración incluyera cenas en familia para agradecer por las cosechas, lo que por ubicación geográfica ocurre antes que en la Unión Americana. En la actualidad, para los canadienses también es un momento que marca el inicio del invierno y el último momento para aprovechar el clima templado. En 1879, el Parlamento canadiense estableció que el Día de Acción de Gracias se realizaría el 6 de noviembre. Después de que por varios años se realizó en esta fecha, En 1908, las compañías de ferrocarriles presionaron a las autoridades para aprovechar la festividad como un fin de semana largo en el que la población pudiera viajar para reunirse con su familia. Fue hasta 1957 que se oficializó el cambio y el Día de Acción de Gracias se trasladó al segundo lunes de octubre. En este 2021, el Thanksgiving Day en Canadá se realizará el lunes 11 de octubre, mientras en Estados Unidos se festejará el cuarto jueves de noviembre, que corresponde al Día 25. Los canadienses se reúnen en familia para celebrar Acción de Gracias, cenando pavo y pastel de calabaza. Aunque los platillos pueden variar de acuerdo a la región, por ejemplo, en Terranova disfrutan de carne hervida con puré de guisantes y en Ontario se come tarta de mantequilla. En televisión se transmiten partidos de fútbol y se realizan desfiles, pero no son tan grandes como en Estados Unidos. Además, es un día feriado oficial, por lo que no se acude a trabajar. Sin embargo, en regiones como New Brunswick y Nueva Escocia, no es una obligación pagar por este día libre. Para más información sobre esta y otras festividades en Canadá, visítanos en videusa.mx. Gracias.